Clipse total de sol en TN, estamos en varios lugares, uno de ellos es San Juan y ahí nos vamos a ir con José Bianco, hola Pintitán. Claro, hola. ¿Cómo andan? Estamos en la parte norte del gran San Juan ya, donde un ratito nada más vamos a agarrar la ruta y se va a hacer seguramente todo descampado. Y ahora estamos por arrancar para encontrar nuestro lugar dentro de la zona de la totalidad. Acá ya se va a ver directamente la noche a las 5 y pasaditas, a las 5 y media de la tarde. Desde este lugar van a empezar los argentinos a ver cómo avanza rapidísimo la sombra del eclipse. Así que ya el colectivo, el fenomóvil ha partido hacia, por la ruta más llana, más plana, hacia Bellavista. Nosotros lo hacemos por otra ruta, un poquitito más, con más escenas lindas, más paisajes. Y vamos a intentar hacer algunas tomas de dron también para que quede todo documentado. En lo que después será, calculo yo, una especie de cuento desde Las Toninas hasta el 2 de julio mañana ya. No hay que decir más, 2 de julio mañana en San Juan, donde vamos a poder contemplar. Quedo yo con miles de personas el eclipse desde probablemente Bellavista. Y pudiste encontrarte ahí porque vienen de todo el mundo, ¿no? Y veía que hasta turistas también que pagan cerca de 5 mil dólares. Es un paquete bastante interesante. Bueno, no, no, sí, sí, sí. Seguramente hay muchos que están haciendo buenos negocios porque les toca. Han tenido la suerte de estar y ser los baqueanos en esta zona donde han llegado japoneses en el hotel hoy a la mañana de San Juan. Hablo. Había, el 90% de las mesas hablaban otros idiomas. Había americanos con las remeras, con las marcas de los telescopios. O sea, gente fanática de la astronomía. Probablemente hay grosos al lado nuestro que conocemos sus estudios y su conocimiento. Pero intentaremos que no se nos escape ninguno. Ya hablamos con españoles que vinieron con un par de hindúes, con gente de todo el mundo, con europeos también, a poder contemplar este evento que esta vez se da en este año sobre la Argentina directamente. No hay otro que pueda contemplarlo. Así que por eso todos los que hacen sus viajes a lo largo del mundo están por esta zona. Van y vienen por acá, por San Juan, especialmente los de afuera vienen a San Juan. O se van a ver mejor en San Juan, ¿no? Es el mejor lugar para verlo. Claro. Cuando uno... Hay dos factores que mejoran una posición para ver el eclipse. Uno es el factor astronómico. Es decir, la combinación de la sombra de la luna, ¿dónde va a caer en tierra? Es decir, esta vez cae en el medio del agua. Entonces, ¿cuál es el punto en tierra más cerca? Chile, pero Chile es muy angosto. Y seguidito a eso nomás está la Argentina. Además, Chile tiene un problema con la nubosidad baja a la altura de la Serena. Y en todas sus costas, en general, se le puede formar nubosidad baja. Y eso lo deja afuera. Claro. Mientras que si suben en la cordillera, pueden verlo. Así que yo creo que el Valle del Elqui es uno de los lugares del lado chileno mejor. Coquimbo también. Bueno, tienen que estar dentro de la delgada línea de totalidad por arriba de las nubes. Ahora, del lado argentino, nosotros tenemos un cordón montañoso norte-sur, que es la cordillera de los Andes, que impide que esa nubosidad baja que se forme al lado chileno y sobre el océano Pacífico pueda pasar. Porque tenemos casi 5.000, 6.000 metros de cordillera. Claro, como la sombra que genera la Luna al pasar delante del Sol, es como ella, es circular sobre la Tierra. Proyecta como una especie de lunar. Pero ese lunar, como nosotros lo agarramos muy en el costadito de la Tierra, está alargado. Es como un óvalo muy, muy largo, casi un rectángulo, bien alargado, que simultáneo va a tocar San Juan y San Luis. Es decir, imagínense lo largo de la sombra y un ancho de 50, 60 kilómetros, como mucho. O sea, se oscurece toda esa zona. Esa zona se oscurece toda, pero como es muy largo, como les dijimos, son casi 1.000 kilómetros de largo, pero va a 12.000 kilómetros por hora. Es decir, que va realmente rápido. Eso hace que, si vos estás en el centro de ese óvalo, en la línea central, puedas tener una oscuridad de más de 2 minutos. Entre 2 minutos y 2 minutos 30. De ahí, nadie va a tener más. A mi noche se va a hacer durante 2 minutos. 2 minutos. Durante 2 minutos. Es lindo ver la noche porque aparecen hasta algunos planetas, algunas estrellas, pero lo más lindo es mirar al sol en ese momento sin nada. Uno se puede sacar los anteojos cuando es de noche, y si estás dentro de la línea de totalidad, si no, no se va a hacer de noche. Y ahí sí contemplar al sol como nunca antes lo pudiste ver. Porque cuando uno tapa con el dedo, no puede ver, porque alrededor hay una especie de aura realmente brillosa que no te deja ver la corona. Ahora, esta es una oportunidad única para los que estudian al sol, poder verlo con algo tapado delante, de una buena distancia, porque se ve todo lo que generalmente es imposible de ver. Todas las coronas del sol, todos los rayos, como decimos nosotros, del sol que tiene que ver con las explosiones y las eyecciones de masa que salen disparadas al espacio, que a veces generan las auroras boreales, esos filamentos que tiene el sol se van a poder ver a simple vista, y eso es increíble, créanme, porque no es chiquitito, no es que tiene un pelito alrededor de eso, no, no, son como grandes llamaradas que se alejan a veces, varias veces, el tamaño del sol. Es decir, son muy, muy grandes y solo se pueden ver en esta ocasión. Ahora, ¿y en la provincia de Buenos Aires se podrá ver, digo, para la gente que está acá y puede hacer algunos kilómetros? Sí, 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 sí. Cuanto más al centro de la línea de totalidad se vaya, mejor. La línea de totalidad va a pasar por Junín, por Rojas, por San Miguel del Monte. San Andrés Quiles. Entonces, creo que está al límite, creo que está al límite, el límite norte. De ahí un poquito más al sur, Lape, pero si se corren bien al oeste, entonces el sol en el momento del eclipse va a estar más arriba y se va a ver mejor. Se va a hacer más de noche, después va a volver a salir del sol, se va a volver a hacer más de día, todo eso si están bien al oeste. Si están cerca de dolores, por ejemplo, en el mismo momento en que el sol se está poniendo en el horizonte, se eclipsa. Entonces, se hace de noche y queda noche ya, porque es el horario nocturno. En cambio, acá va a pasar durante un horario de uno, durante el día. Y después vuelve el día. Se va a hacer de noche, va a volver el día. Exacto. Ahora entiendo, está bien. Cuanto más al oeste te vas, más tiempo queda entre el eclipse total y la puesta del sol, y entonces volvés a recuperar esa luz y eso es lo lindo. Ah, claro. Ay, qué romántico. Ay, sí. ¿Y dónde podemos ir nosotros? ¿Y cómo afecta los distritos? ¿No te gustaría ir a la Laguna Chascón? A mí me están diciendo que a vos te mandan a Ushuaia. No, pero no se ve ahí. Ah, pero te mandan igual. Ah, la verdad que no sé. Escuchame, José, y mañana... Ah, vayan a Ezeiza, sí. A Ezeiza. Ay, a los bosques de Ezeiza. Ay, Rosalía. A Ezeiza. No querés mandar a Ezeiza, ¿por qué? Y bueno, porque... Sí, porque ahí los porteños, el trayecto más cortito que tienen para quedar dentro de la totalidad es entre Ezeiza, sí, Lobos, Cañuelas, Pegasini, ahí pasa 30, 40 segundos de noche. Qué va. Claro, vienen al sur y lo van a poder ver. ¿Cuánto dijiste de noche, 30 segundos? Y si se quedan en el límite norte de la sombra, que es Pegasini, en Montegrande, ahí apenas unos segundos. Pero si hacen 20 kilómetros más al sur o 30 kilómetros, ya están dentro de los dos minutos. Con lo cual, es un tirón más que hay que hacer para disfrutar un espectáculo único. Bueno, ¿en la capital no? ¿En la ciudad de Buenos Aires? No, en la tele la podés ver. No, al 99,9% el sol tapado, pero le va a quedar un rinconcito al sol, como si fuese un cuadrado. Una pequeña porción le va a quedar, que va a alcanzar para iluminar y no se va a hacer de noche. Gracias.